Hoy os voy a hablar de conspiración en el Cairo, una película sueca que se desarrolla en la capital de Egipto y que tiene como escenario principal al azar. Es el mayor centro islámico del mundo en donde se van a formar los imanes que van a ir luego a parar a las mezquitas. Ahí va a ir a estudiar un joven muy ilusionado, un joven muy humilde, hijo de un pescador, de un pequeño pobrecito, y va a ir con toda su ilusión para formarse. Cuando llega el gran imán, que es como un puesto equivalente más o menos al papa de Roma, pero en el mundo islámico evidentemente va a ser asesinado. Al azar es la institución islámica más grande del mundo. Como ustedes bien saben, el gran imán falleció ayer. En este momento necesitamos al mejor candidato para suceder al gran imán. La policía va a iniciar una investigación, el propio centro al azar va a iniciar también su propia investigación, y este joven se va a ver inmerso de repente en una gran conspiración como dice el título. El Estado, el gobierno de Egipto quiere poner a su propio candidato para controlar de esa forma este centro que es tan importante en el mundo islámico. Por otro lado, pues está este cóncrabe de imanes o algo parecido a un cóncrabe que tienen que elegir, ellos tienen también a su propio candidato, y por otro lado también hay un grupo que quiere poner a un candidato totalmente yihadista, extremista, y que quiere llevar el terror por medio mundo, sobre todo por la parte evidentemente del mundo occidental. Este joven va a ser seleccionado por la policía debido a su inocencia, le llaman como una especie de ángeles, son en realidad topos, mediante una serie de amenazas le van a meter de lleno en esta conspiración y en el que va a tener que informar. La trama, como veis, es difícil contarla y también a veces es difícil para el espectador seguir este thriller porque tiene muchos tentáculos, pero es un thriller muy interesante de un director como Tarik Saleh, es un director sueco de origen egipcio, ya hizo hace unos años el Cairo Confidencial, donde hablaba también de la corrupción de la policía y siempre centra sus películas precisamente en su país de origen, por así decirlo, como es Egipto. Él ha hecho durante la promoción de esta película, el Cairo, Conspiración en el Cairo, perdón, ha hecho declaraciones en las que dice que él se puede permitir el lujo de hablar de este tipo de cosas, de temas religiosos islámicos, gracias a que tiene su nacionalidad sueca y vive en Suecia, y eso le permite una mayor libertad. Conspiración en el Cairo es una película muy recomendable, veíamos en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, en la Seminci, allí recibió fuertes aplausos por parte del público y estoy seguro que a los que os acerquéis a las salas de cine a ver esta película os va al menos a interesar. Conspiración en el Cairo la tenéis ya en el cine.